¿Cómo están? Sean bienvenidos. Como ya vieron en el título de este vídeo, hoy hablaremos sobre WandaVision. Una reseña sin y con spoiler, así que les iré diciendo cuando hable con spoiler, ¿vale? Ahora, quise hacer este vídeo porque al momento, tal vez, cuando vi los trailers, no me convencía mucho de que WandaVision fuera una serie que realmente llamara tanto mi atención. Si bien, aunque está ambientada en el universo cinematográfico de Marvel, digamos que como daba la primicia de ser una sitcom, al menos en los primeros capítulos, pues no era tanto, digamos, el interés. O sea, no nulo, pero digamos que no era tanto. Y vaya que estaba equivocado, porque ya tuve la oportunidad de ver los capítulos ahora que se estrenaron, que nada más se dieron dos capítulos y que tengo entendido que van a ser nueve capítulos, que se va a lanzar uno por cada semana. Pero en este caso nos dieron dos capítulos para, digamos, no sé, por qué nada más uno, ¿no? Cuando puedes lanzar dos. Y bien, ahora sí, hay que empezar. WandaVision o La Bruja Escarlata y Visión, o como gusten llamarle. Al principio consideraba que en los trailers te nombraban ciertos conceptos sobre los años en los que se iba a ambientar esta nueva serie, es decir, los años 50, 60, 70, 80, 90 y hasta la actualidad. Aunque lo que más resaltaba en todos, o al menos en los primeros trailers, era los años 50, donde se establecían las series sitcom. Ahora, básicamente y simplemente para quien no conozca, digamos, el concepto de una sitcom, digamos que es básicamente las series que se hacían en ese momento, donde eran series simples que se enfocaban, o principalmente ustedes lo pueden ver, en la comedia, o que siempre había esas risas de fondo, donde un personaje hacía algo gracioso y todos se reían. Y aunque no era necesariamente algo gracioso, pues escuchaba las risas. Hoy en día sí es algo en lo que estoy, como que ya, sí, no, tal vez. Porque las risas grabadas, a veces como que, más que darte risa, digamos que como que te incomodan, como que dices, ¿por qué te estás riendo? No es necesario que te estés riendo. Pero bueno, sin salirme del tema, así funciona. Obviamente, como eran los años 50, la tele en blanco y negro, pues así se grababa la sitcom. Ahora, digamos que WandaVision retoma estos conceptos y los traslada en sus primeros episodios. Lo que podemos ver es una sitcom. El primer capítulo es una sitcom completa. Ustedes pueden verlo. Y digamos, sentía que no estaba viendo una serie que era enteramente de superhéroes. Porque, aunque estaban tomando a personajes del universo cinematográfico de Marvel, porque aunque los hemos visto en tramas donde la acción resalta, y donde lo que resalta es que sean héroes salvando al mundo, aquí, en esta serie, al menos en el primer capítulo, lo que puedes ver... Bueno, no en el primero, en el primero y en el segundo, pero más en el primero, lo que puedes ver es una sitcom completa. Los primeros minutos es estos personajes moviéndose en un mundo donde hay risas de fondo. Y que, digamos que cada cierto momento, hacen algo gracioso y escuchan las risas. Pero lo que me sucedió aquí, es que cuando escuchaba las risas, no me resultaba de jajajiji. Si eran, digamos, risas que estaban en el momento adecuado. Y aunque, probablemente, la cuestión o la acción que realizaban no era graciosa, te daba como que ese jajiji, como que esa risa... No, jajajaja, pero sí una risita de, oh, pues sí, estuvo bien. Y así, a lo largo del episodio, al final sí tenemos como que un sacón de onda, pero, bueno, es normal, porque, obviamente, como que, si ya sabes los poderes de Wanda y los de Visión, y más o menos tienes un concepto de por dónde va a ir la trama, sí sientes que algo como que está raro, como que aquí algo no cuadra. Y esto lo ves al final del primer episodio y, digamos que, en algunas partes del segundo episodio, donde es más notable y la serie te da a entender que algo no está bien dentro de toda esta trama. Pero, bueno, hasta aquí los sin spoiler. Ahora sí, voy a pasar al lado de los spoiler para hablar más concretamente. Así que, si no has visto la serie, pues te invito a verla. Si es que estás interesado o interesada y que regrese a este video, o si eres a prueba de spoiler, pues continuemos. WandaVision trae el concepto, como ya he mencionado, de ser una serie sitcom, al menos en los primeros dos capítulos. Y ahora libremente les puedo decir que, al final del segundo capítulo, nos damos cuenta de que, obviamente, parece ser que ya no va a ser una sitcom, sino que se va a trasladar a la siguiente época. Y eso lo podremos ver en el tercer capítulo, que, pues, lamentablemente sale hasta la próxima semana. Pero, bueno, es lo que hay. Y, bueno, ni modo. Si bien los momentos graciosos, como he dicho, no son tan forzados y sí encaja en el concepto de ser una sitcom, los momentos en donde algo te da a entender que, digamos, esto no es real, es el momento de los finales de cada capítulo. Y es que al final del capítulo nos da a entender más o menos por qué la serie se llama WandaVision. Y es que podemos ver cómo levemente nos da a entender que todo está sucediendo dentro de un programa, tal vez. Bueno, más o menos te deja entender que lo que sucede es un programa muy a los padrinos mágicos, pero, digamos, que más o menos es lo que yo entendí, que al final te da a entender que todo está sucediendo dentro de un programa o que la organización de S.W.O.R. está viendo esto a través de una televisión. También podemos ver cómo hay dos comerciales, pero más o menos es algo como que llegué yo a entender. Pero déjenme aquí abajito en los comentarios qué opinan ustedes. Y, bueno, podemos ver cómo no hay algo que te dé a entender por qué están ahí, qué están haciendo ahí. E incluso ellos mismos no saben qué están haciendo ahí, no saben qué pasó antes. Tal parece que donde nosotros empezamos a verlos, ellos también empezaron, por lo cual no hay un antecedente o no hay una historia detrás, al menos de momento. Ya posteriormente, en episodios, podremos ver cómo es que se creó esta realidad y qué pasará a consecuencia de todo esto. Pero a mi consideración, y luego de ver estos dos primeros episodios, realmente sí terminaron gustándome y el primero terminó atrapándome. Aunque no era muy fan de la sitcom, esta terminó convenciéndome, es realmente muy buena y más si eres fan del universo cinematográfico de Marvel o de los superhéroes en general. Puedes incluso darle una oportunidad, ya que realmente no está tan mal y realmente sí terminó convenciéndome y sí terminó siendo para mí, al menos, una buena introducción de estas series que vienen del universo cinematográfico de Marvel. Porque esta es la primera, todavía faltan muchísimas más. Y al menos estas sí están conectadas, ¿verdad, Defenders? Pero bueno, déjenme aquí abajito en los comentarios qué les pareció, si ya la vieron, si no piensan verla, si piensan verla. Déjenme aquí abajito en los comentarios sus opiniones. Recuerden que aquí toda opinión es completamente respetable y estamos aquí nada más para pasarla bien, para comentar, para dar nuestras opiniones sobre las caricaturas, películas o series que más nos gustan. Y no olviden dar un like, suscribirse. Yo me despido y hasta el próximo video.